Hola a todos, hoy quiero presentarles nuestro segundo boletín informativo de la Subdirección de Fortalecimiento. Pero no solamente quiero hablar de esto, quiero contarles sobre las regiones administrativas y de planificación, RAP. Las RAP no son ningún género musical, las RAP realmente son las regiones administrativas y de planificación que creó la Constitución del 91 para que todos los departamentos pudieran asociarse y así poder lograr objetivos regionales y macros. Es decir, que RAP es sinónimo de pensar en grande y de hacer las cosas bien. Bueno, hoy tenemos la RAP Caribe, la RAP Especial, la RAP Pacífico y la RAP Eje Cafetero y estamos recorriendo el país consolidando los demás esquemas asociativos. Por eso, desde la Federación Nacional de Departamentos, bajo el liderazgo de nuestro director, Carlos Camargo, apoyamos fuertemente este tipo de iniciativas. Gracias.